hola compañeros y compañeras que tal bien estamos aquí para ver la revisión de este cuchillo diseño de mi amigo carlos de cj aventura y ahí estuve hablando con él los que me seguís por instagram por aquí arriba lo dejaré el instagram dice que me encantó que estuve hablando con él en un directo porque se lo tenía que decir que un cuchillo que me ha encantado yo creo que de los mejores diseños que tiene nieto ahora mismo en el mercado no es porque carlos sea amigo que también pero un cuchillo no es grande un cuchillo mediano pero qué se adapta perfectamente a la mano un agarre estupendo un tacto en este 10 perfecto y cambiamos el ángulo de el móvil y lo vemos bien pues vamos a empezar con esta revisión del cuchillo vamos a ver primero el peso que luego siempre estoy peleando con el peso son 250 gramos la funda 160 haciendo un conjunto de 400 112 gramos bien visto el peso apartamos esto ya no nos falta y vamos a empezar por la funda vale es una funda muy habitual de nieto diseño de de oscar de pato loco a la que carlos pidió que se modificara esta parte que llevaba tres corchetes no igual que esto pues él la dijo que la quería fija y yo creo que un acierto porque después los corchetes hombres son tres corchetes los que llevan las otras pero a mí sinceramente fijo también me gusta lleva esta trabilla por si queremos cambiarle la orientación porque es ambidiestra la funda que muchas veces nunca se acuerdan de los zurdos y bueno pasando lo quitando la trabilla yo no había quita porque está bien para mí y bueno lleva aquí para un cinturón bastante ancho vale y lleva porte horizontal tipo scout pasando por aquí por esta trabilla y por las dos trabilla estas pues veis que van aquí cosidas pues estupendo lo único así que yo echaría en falta sería porque pero porque gusto personal mío es el que llevará para un porta ferrocerio no pero eso ya es cosa mía y la funda me gusta mucho como ya he dicho es ambidiestra la que lleva un cuero de 3 milímetro y la retención vamos a meterla bueno la retención sin poner a trabilla es estupenda y bueno yo aquí el corchete que ya poniéndolo ya esto ya ni se menea ni nada de nada a ver si soy capaz le eche ahora estaba muy bien la cinta y no bueno y ya bueno con la retención con la estrada ya ni se menea ni nada e bueno pues yo creo que la funda ya bueno sí que los la costura muy bien rematada con un paracor aquí abajo para amarrar la pierna si queremos rematada en hilo azul a juego con los liners que en el g10 del mango con el azul queda muy muy bonito la verdad que el negro y azul queda estupendo bueno aquí vemos diseñado por cj y cuchillo lucus acero mova 1040 y 1041 16 que lo veamos y ahí vemos la muralla de lugo porque lucus significa pues luego la parte también que signifique bosque sagrado que es con una punta que no me ha dicho carlos y nada más el cuchillo las dimensiones hoy siempre pongo está al revés estoy fatal vamos a verlo pues son 23 y medio de largo filo de 11 y medio hasta lo que es la la muesca española lleva dos agujeros para por el cordón fiado delante y atrás como como queráis e los remaches son tornillos veis tipo allen para una pues queremos para mantenimiento más que nada no de del cuchillo un pomo percutor con una cremallera aquí estupenda para un agarre si tenemos que clavar en madera para cualquier cosa no para sacar unas unas astillas para hacer fuego cualquier cosa bueno pues ahí va tiene una cremallera que aunque parezca que no esta chiquitita que hay aquí en el empuje con la cremallera de aquí arriba una cremallera que agarra muy bien esa cremallera pequeñita actúa perfectamente dando un agarre extra al cuchillo que en el momento de ello que sea la puñal a cualquier cosa le da un agarre estupendo no se menea la mano para nada un gran acierto aquí de carlos la verdad que esta parte del diseño me encanta bueno y la ergonomía si veis tiene forma de guitarra que le da vamos un agarre estupendo un cuchillo super cómodo sobre todo bueno para mi mano ojalá habrá manos más grandes habrá manos más pequeñas pero para mía va estupendo parece que te ha hecho para mí eso se le decía yo a Carlos eh que más vamos a ver el grosor de son 5 milímetros que no está nada mal para un cuchillo de estas dimensiones que eso nos ayudará en el macheteo cuchillo robusto para trabajar en el campo porque este cuchillo está pensado para trabajo puro y duro muy bushcraft también lo hay acabado en vez del G10 este que es un tacto estupendo tiene un acabado en madera de boj que es un arbusto del norte que yo es que ya tengo muchos cuchillos en madera y quería uno en G10 por variar un poquito ¿no? si no porque se cogía un boj pues muy bonito el boj va con liner rojo pero bueno este está vamos maravilloso me encanta ya os digo un agarre estupendo es que no puedo decir nada malo del cuchillo la verdad que un diseño de Carlos muy muy acertado con esa punta drop point un poquito de panza de barco ahí muy 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 ligera perfecta para el corte yo creo que muy muy completo muy versátil y de los mejores cuchillos de diseño que he visto de nieto bueno de Carlos en este caso pero de todas las gamas que hoy hay cuchillos de nieto que me gustan más otros que me gustan menos pero como todo ¿no? hay cuchillos de yo que me gustan más otros que me gustan menos y cuchillos de Q de más no de cualquiera yo creo que nos pasa todo ¿no? hay diseños que te gustan más cuchillos que te gustan menos y yo creo que de nieto ahora mismo de lo mejorcito que tiene en catálogo sinceramente y no es porque Carlos sea amigo bueno otra cosa lleva su paracord también con un añadido que nunca está de más no sé si lo pondré aquí o lo dejaré como el como cordonciador o cambiaré el cordonciador este le pondré el negro y da eso ya para gusto y el corte vamos a ver el corte que trae esto bueno vamos a ver el corte en papel a ver que tal bueno corte estupendo punta una punta estupendo no sé si me salió de plano ahí cortando corte corte de casa como siempre Benito que estupendo vale 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 el cuchillo el cuchillo así se ven los pelillos el cuchillo afeita bueno pues venga cambiamos la cámara y seguimos hablando bueno pues ya hemos visto esta pequeña revisión de de este cuchillo lucus de de CJ y fabricado por la casa nieto un cuchillo que yo creo que va a ser de los que más saque por comodidad ergonomía vamos me ha gustado mucho y la funda también ya habéis visto que es un tipo de funda que me gusta lo único que he hecho en falta es un para llevar ferrocerio pero bueno tontería pues nada más compañero y compañera si os ha gustado el vídeo ya sabes le das un like si no también le das un like si no pasa nada si no te ha gustado ahora se lo mandas a tu suegra y comparte el vídeo que hay que compartirlo la campanita activa la que últimamente está fatal youtube ya sé que lo digo mucho pero es que es verdad es que yo tengo estoy suscrito a muchos canales y no me avisa no me avisa y nada más compañeros y compañeras nos vemos